La vocalista del grupo Aterciopelados, Andrea Echeverry, reversionó la letra del tema La Ingrata durante la celebración por los 30 años de Café Tacuba en el Foro Sol para dar un mensaje feminista. Luego de que la agrupación mexicana Café Tacuba anunciara que dejarían de tocarla ingrata debido a su mensaje machista y violento, la agrupación decidió revivirla con un toque feminista que fue inspiración de Andrea Echeverry. Con un resplandor de Tehuana, el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, comenzó a cantar la canción en su versión original. Luego Echeverry intervino con la letra que modificó para la ocasión en relación a la violencia de género que en México cobra víctimas diariamente.